Música Porque de ella tan delirio enamorado Y muy triste porque no la he vuelto a ver Si solo yo me hiciera una mirada Y esa boca que me muero por besar Pero sus brazos enredándose en mis huellos De mi mente yo no la puedo apartar Y esa noche no pudiera hablar con ella Y mañana tampoco la vuelvo a ver No hay remedio Yo me estoy volviendo loco Niña y loco no se queda suceder De sus ojos yo quisiera una mirada Y esa boca que me muero por besar Sus brazos enredándose en mis huellos De mi mente yo no la puedo apartar Y esa noche no pudiera hablar con ella Y mañana tampoco la vuelvo a ver No hay remedio Yo me estoy volviendo loco Y ya no loco no se queda suceder Música